Periodista argentino revela en televisión en vivo abusos sexuales de su padre y tío. Juan Pedro Aleart, un reconocido periodista del Canal 3 de Rosario, Argentina, denunció durante su noticiero en vivo los abusos que recibieron él y sus hermanos por parte de su padre y su tío durante años. Ustedes me conocen, hace 18 años que trabajo en medios de comunicación. También he contado muchas historias y esta es la primera vez que voy a contar la mía, mi propia historia, mi propia historia de vida. Ha sido para mí extremadamente difícil llegar hasta acá, sentarme y contarles lo que les voy a contar y de la forma en la que se los voy a contar. Contó que denunció a su padre por abusar de su propia hija. En el pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas, físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia, a mí incluido. La denuncia la hice junto a mi hermana, yo soy el mayor de tres, la hice junto a mi hermana menor. Y una jueza, la doctora Galeto, le dictó la prohibición de acercamiento. Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana, desde sus tres años en adelante, siendo él HIV positivo. Afortunadamente no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profunda crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, se le caía el pelo, pérdida de peso corporal. Y sé por ella que en varias oportunidades pensó cómo quitarse la vida. Al enterarse de la denuncia, su padre se quitó la vida y Juan Pedro aprovechó para mandarle un mensaje a su hermana. Mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas, yo de viaje, y al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida. Te quiero decir, Sofi, que la película de terror se terminó. Que el monstruo decidió irse, él decidió irse, para siempre y para no volver nunca más a lastimarte, a hacerte daño. Lo que queda ahora es que construyas tu vida, la vida que tanto luchaste y por la que tanto mereces, con libertad. Sos libre. A volar, Sofi, a volar. Ale Art reveló que él y su hermano menor también fueron víctimas de abuso por parte de un tío desde los seis años. Mientras todo esto ocurría en mi casa, en una casa con un padre violento, abusador, una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, una casa en la que estaban naturalizados los abusos y la violencia, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el rol de padre conmigo. Ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los seis años en adelante. Sin embargo, su abusador está libre, pues el delito prescribió. Me dijeron que todo lo que les estoy diciendo, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescripto. Y por lo tanto, esta persona que abusó de mí y de otras personas más, incluido mi hermano, está libre. Ale Art terminó su intervención mandando un mensaje a los hombres que, como él, hayan sido abusados. Es denigrante, es avergonzante. Sé que muchos no se lo han contado a sus mujeres, a sus hijos, a sus amigos, lo sé, a sus psicólogos. Les quiero decir que el único camino para sanar es poniéndole palabras, es hablarlo, denunciarlo. El silencio es el mejor amigo de los abusadores.